¿Quieres hablar tú? ¿Quieres hablar tú? Mira, habla tú Hola Pony y Dolly Hola Pony y Dolly Hola Pony y Dolly Tome los objetivos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres un pro Eres un pro Tomámosme Eres un pro Eres un pro Y hola muy buenas, como a todos chavales aquí Pony y nos trae un gameplay Diferente a lo normal, ni partidazas, ni historias Bueno, aunque está bastante bien para hacer una partida con Franco Pero ahora aquí empezamos a esquivarnos del primero Que voy a comentar ahora, dije bueno, a ver, a ver el hombre este A ver, vamos a apuntarle ahora Cuando se me recupere la vida Pum, engancho fuera Ojo, ojo, ojo que asoma Ojo que asoma Pum, me cago en la mar Vale, espérate, espérate A ver si detrás de la pared Nah, no hay suerte, no hay suerte Recargamos Vamos a probar por el otro lado de la furgoneta A ver si, bueno, cambiamos en realidad A ver si me da más suerte Cazamos, lo cazamos Me cache en la marsala de la madre del cordero O sea, este es el hombre con más suerte del mundo Le he pegado dos tiros y los dos tiros se ha salvado Y eso que le he dado Pero bueno, una cochinada Pero bueno Y fijaos aquí, reflejo de la muerte Este es un gameplay en el que precisamente vengo a hablar del arma que tengo empuñada Y bueno, aquí ya intentamos retomar la cosa Pero no hubo suerte Así que yo paso ya No me iba a calentar mucho más la cabeza Pero... ¿Este a dónde va? Quiero hablaros precisamente de esto De que últimamente si juego más al Call of Duty Más que es para sacar partidazas Es para divertirme con armas O con cosas O yo que sé Y entonces, bueno Aquí hacemos la rastra a Doda Vigilamos y controlamos ahí el perímetro Y esa es una partida de 30 bajas Solo que no sé qué pasa Que al final se ve que se me grabó mal El último minuto El último minuto y medio Y la partida no se me entera Se quedan 20 y poco bajas Pero tenéis mi palabra Sabéis precisamente Si sois suscriptores Ya fieles de mí Hace ya tiempo Yo nunca miento con las cosas que digo Y si os digo que es una partida de 30 bajas Es de 30 bajas Pero se peta En el renderizado se me ha petado Y se queda pues eso Lo que os digo 20 y pico bajas Casi a punto de terminar la partida Pero no sé Es una partida con muy muy pocas muertes Creo que son 4 Y está muy bien la verdad Y he decidido subir este gameplay Con esta arma Porque me parece una Una arma pues bastante divertida A la hora de jugar al Call of Duty A veces Si intentáis sacar buenas partidas Y os estresáis O lo que sea Nada mejor que decir Mira que me saco esta arma Y a divertirme un poco Fijaos aquí Que paquete de ayuda y Vulture La verdad una pasada Y aquí tira el Vulture Y justo Justo se ve que había algo ahí Que explota Que no sé que era Mira era un C4 Y encima me matan el Vulture O sea una mala suerte Increíble Pero bueno Es una partida que Bueno he decidido jugar Que es el arma Es un sniper Es un rifle de francotirador De precisión Es el L11115 Y he decidido Subir un gameplay Así Y bueno Empecé jugando con esta arma Porque me la encontré En el suelo Yo la verdad es que No se me había ocurrido Ponerle al francotirador La térmica Es verdad que si En otro juego Modern Warfare 2 Y eso Me gustaba jugar con la térmica Pero nunca se me había ocurrido Jugar aquí en este juego Y sin duda La verdad es que me divierte mucho Porque no sé Es que como que miras todo Lo ves en blanco y negro Y ves ahí el puntito blanco Y te dan ganas de pegarle un tiro Y bueno Lógicamente matarlo Entonces no sé Es un arma divertida Que a mi sin duda Me ha entretenido un montón Y esta es una de las primeras partidas Que me saqué con el arma Pero ya jugaré a sacarme alguna más Con el francotirador Ya que no mucho gameplay Pero el francotirador se ve por ahí Y aparte sé que es divertido Y a vosotros os gusta Tengo otro gameplay más famoso De francotirador Que me hice 50 y pico bajas O algo así Que fue de mis primeras partidas En el mapa este Grandote Que creo que se llama Stone Age Y como veis Es que mira Me gusta apuntar así Y ver cosas blancas Y decir mira Le voy a enganchar un tiro Y la verdad es que es muy divertido Y bueno Desgraciadamente es un gameplay De pocos minutos De 4 minutos y medio O una cosa así Pero bueno Yo solamente os lo digo Para que le echéis un vistazo Para que probéis esta arma Que seguramente os parecerá Muy entretenida Y la pipa me la ha cogido el suelo Porque realmente No puedo a veces Cuerpo a cuerpo así Pues me da miedo Y fijaos Bueno aquí es el único persona Que mato con pipa Desgraciadamente Pero bueno Solamente tenéis que echarle Y probarlo Porque ya sé que os gustará mucho Y pronto también traeré otro gameplay Con otra nueva bastante diferente Exótica Que seguramente os disfrutaréis también Tampoco es la mejor partida del mundo Pero bueno Como son armas más complicadas De conseguir buenas partidas Yo seguiré jugando con ellas Aparte Porque me divierto mucho Pues para entenderos Con un buen gameplay Perdonad la tos Y el constipado que llevo siempre encima De esto voy a morir con ello Pero bueno Espero que sobreviváis Cada vez que escuchéis mis gameplays Y no se destruyan los oídos Por escuchar mi voz Así que muchísimas gracias Chavales por haber visto el gameplay Y recordad ese like Gracias Gracias de verdad Y si me veis en alguna partida No olvidéis saludarme Y jugar conmigo Mandarme peticiones Porque a cualquier persona Que yo encuentro en la play Yo le agrego Así que muchísimas gracias chavales Y fijaos Aquí al final Me voy a poner una de las reacciones Que uno que me hizo bastante gracia Le mando un saludo Infinity Shadow Porque que me caíste bien Aquí al final de la partida Y hasta luego amigos Adiós ¡Ajuntas las reacciones ¡Así! ¡Ay! ¿être неё between Yrey ¡Lan!